En esta ocasión vamos a hablar de o mostrar cómo funciona y cómo es que se hacen restauraciones con el sistema CATCAM. Este es un sistema donde podemos realizar restauraciones tipo carillas de porcelana, incrustaciones en porcelana, coronas en porcelana y también otros materiales como circonio y una variedad importante de ellos. A don Manuel le vamos a hacer un reemplazo de dos restauraciones que él tiene en resina, con viejas desajustadas. Vamos a hacerlas con un proceso que se llama el CEREC CATCAM, en donde en un lapso de tiempo cortísimo, estamos hablando de alrededor de una hora, hora y media, van a estar estas restauraciones totalmente terminadas en porcelana pura. Ya lista la preparación de las cavidades, procedemos a hacer las tomas digitales. Este es el spray de contraste, tenemos que contrastar las preparaciones. Una vez preparado el diente, o sea que se hace el desgaste necesario en el diente, en lugar de tomar un molde o una impresión, como convencionalmente se hace con ULES, con este sistema podemos tomar impresiones o copias virtuales. Esto nos permite tener copias muy exactas y también entre sus ventajas es que es prácticamente indororo para el paciente. En estos momentos podemos notar las diferentes tomas que estamos realizando y el software va a hacer de todas las tomas, ya sea una, dos, cinco, diez, veinte tomas que hagamos, una sola toma. Vamos a hacer la selección del color y eso lo hacemos con esta maquinita, este aparatito que nos va a indicar cuál es el color exacto que debemos utilizar para poder hacer incrustaciones que sean casi que invisibles. Esta es la pieza de porcelana a partir de la cual se va a hacer la incrustación que el paciente va a requerir. Una vez que estamos listos con las tomas, procedemos a el diseño de la restauración, en este caso específico de dos incrustaciones que vamos a realizar en porcelana pura. Aquí estamos diseñando, estamos marcando los márgenes, la máquina en sí o el software en sí va a ser el que realmente va a ser el diseño por sí solo. Cuando ya tenemos terminado el diseño, procedemos a lo que es el tallado de la pieza. Este tallado se hace en esta máquina especial para tallado que va a recibir la pieza o el cubo completo de donde se va a tallar la restauración final. Es un proceso detallado que va a durar aproximadamente 7, 8, 10, 11 minutos como máximo. ¡Suscríbete al canal! Una vez finalizado el proceso detallado, hacemos los ajustes mínimos necesarios y procedemos a hacer las pruebas en la boca del paciente. Se hacen los ajustes mínimos necesarios y cuando estamos listos con la parte de oclusión y chequeamos todos los márgenes y puntos de contacto, pasamos al proceso de glaseado. Es un proceso que va a durar aproximadamente 15 o 20 minutos en el laboratorio donde le vamos a dar el acabado final, el color final y los detalles anatómicos y de estética necesarios. Ya teniendo la restauración finalizada, vamos a cementarla en boca. Para ello usamos diferentes tipos de materiales dentales específicos para poder lograr una muy buena adhesión. Una vez cementada la restauración, procedemos al afinado y a los ajustes finales, logrando realmente resultados impresionantes. Ahí están las restauraciones ya terminadas en un periodo de tiempo muy corto y usted puede observar realmente lo bello que quedan.